Hola amigos, ¿cómo vamos? Bienvenidos a Notimoneaguillo. Aquí estoy nuevamente con ustedes acompañándolos, dándole gracias a Dios por este nuevo día. Este fin de semana, el domingo, vamos a celebrar la ascensión del Señor. Es el puente del día lunes. Comienzo del Hecho de los Apóstoles 1, 1, 11. O sea, el principio de los Hechos de los Apóstoles. Mi primer relato, estimado teófilo, lo dediqué a narrar lo que hizo Jesús y enseñó desde el comienzo hasta el día en que Dios se lo llevó, luego de haber dado instrucciones con el poder del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Porque después de su pasión se les manifestó en personas, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, y durante 40 días se dejó ver de ellos y les habló del reino de Dios. Un día, mientras estaba vivo, perdón, un día, mientras estaba comiendo con ellos, le dio esta orden. No se alejen de Jerusalén. Esperen hasta que se cumpla la promesa de mi Padre, de la cual les he hablado, porque Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados por el Espíritu Santo. Redunidos con él, preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Él les respondió, no les corresponde a ustedes averiguar los tiempos ni los plazos. Esto es cosa que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Dicho esto, lo vieron ascender hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras estaban fijos mirando al cielo, viéndolo ir, se le presentaron dos personajes vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen ahí parados mirando al cielo? Este mismo Jesús, que los dejó para subir al cielo, volverá de allí de la misma manera que lo vieron irse. Hechos de los Apóstoles 1, 1, 11. El inicio de los Hechos de los Apóstoles. A mí me encanta este texto, porque si es que el Señor le pregunta, bueno, ¿y cuándo es que va a llegar al reino israelí? Señor, no les corresponde a ustedes, no sean metidos, no sean sapos. Esa es cosa del Padre. Esos que vienen con el fin del mundo, que el mundo se vaya a acabar, que no sé qué, en San Mateo 24 lo mismo. El día ni la hora no lo sé ni yo, que soy el hijo, solo lo sabe mi Padre. Y cuando estaba ascendiendo, dice que bajaron dos ángeles, Galileos, ¿qué hacen ahí parados mirando para el cielo? Como decimos por aquí en el Tolima, ¿qué hacen con la jeta abierta mirando para arriba? Hay mucha gente que se entrega a Jesucristo y ¡ah! Y pones miradas y he chivorcado. Yo tengo una amiga que se convirtió al Evangelio, y eso andaba con unas nahuas que no podía ni andar, con el pelo jarto de horquilla todo largo, toda ojerosa, porque yo era toda elegantona, y andaba con una vida abajo del brazo. Y un día yo estaba en la esquina con otro muchacho y le dije, ¿qué le pasó? Dijo, no, es que me entregué al Señor. Le dije, mija, pero ese señor está bien muerto. Ay, porque usted tiene una cara de muerto parado que no puede con ella. Perdón, uno cuando tiene a Jesús en su corazón se le ve la alegría. Él dice que nos va a dar la fuerza. Dicen, no pregunten el día ni la hora. Se dejó ver, no se alejen de Jerusalén, esperen hasta que se cumpla la promesa, porque vendrá el Espíritu Santo. Nosotros lo que necesitamos es Espíritu Santo para resistir, para tener paciencia. Bueno, les quería dejar esa reflexióncita de la palabra de Dios que es la de este domingo, domingo de la ascensión del Señor. Encontré muchos temas por ahí. Por ejemplo, encontré una página que se llama stageit.com. Los artistas ahora, no solamente los cantantes, los actores, los declamadores, los que hacen novelas. Usted le paga por internet y ve los espectáculos por internet. ¿Se ve que esto evolucionó? Los que están esperando. Ahí acabo de ver en CMI que los que pensaban en Navy, en abrir discotecas y bailaderos y todo eso. Perdón, perdón, si los sitios de más contaminación. Hoy me llegó un banner, voy a ver si lo cuelgo aquí. Yo les prometo muchas cosas, a veces se me olvida tanta cosa que llega, pero voy a ver si lo veo y se lo trato de replicar a ustedes un banner de cuáles son los sitios de más contaminación. Las iglesias también. Ay, pero es que nos robaron la misa, pero es que, pero es que, espere tantico, espere tantico. Mañana vamos a tener la misa si Dios quiere y el Santo Rosario a las seis y media y a las siete de la noche un sacerdote del Padre Helberg, si Dios quiere, nos la va a celebrar desde el Fresno. Vamos a utilizar la tecnología por ahora. Dios sabe que lo hacemos de corazón, que no lo estamos ir respetando. Mire, yo muchas veces fui hincho de la perra a misa a dormir la rasta, se los confieso. Pero iba a misa. ¿A qué? Como dicen las abuelas, hacerle moñas al diablo. Sencillito. Entonces no se trata de ir a hacer bulto, se trata con el corazón. Si usted la ve por internet, obviamente, no hay cómo ir a la iglesia, sacar el tiempo. Obviamente eso no va a cambiar. Pero es que es por ahora, es temporal. Eso es como cuando usted está en el hospital. La misa por televisión es para los enfermos, para los presos, para los que no pueden ir. Mire, voy a tratar de cambiar la página para que ustedes la puedan ver y vean el cambio de lo que les quiero explicar de cómo cambia esto. Mire, ahora les voy a tratar de poner en, mire, es esto. Dos sitios de más, una tabla de contaminación. ¿Qué es lo que más contamina? Los sitios que más contaminan. Se los voy a leer rápidamente. Muy alto. Hospitales, transporte público, reuniones familiares o con amigos. Bares, discotecas, eventos religiosos, eventos masivos, plazas de mercado, gimnasios. Alto. Muy alto. Alto. Bancos, ascensores, cines, supermercados, universidades. Bueno, aquí se me está moviendo esto. Que lo tengo cargando y... Bueno, ya estamos cuadrando. No se preocupe que estoy cuadrando la imagen. Bancos, ascensores, cines, supermercados, universidades, colegios y escuelas. Alto. Alto medio. Oficinas con cubículos menos de dos metros. Empresas de producción, peluquería, salones de belleza, centros comerciales, restaurantes y consultorios médicos. Medio, farmacias y vehículos. Bajos, vías públicas, montar de bicicleta y la casa. Así de sencillito. Más claro, no canta un gallo. Entonces, ahora voy a tratar de publicarles esa página para los conciertos. ¿Se acuerdan que yo les decía ayer de las demandas? Al final no les voy a poner música. Acabo de hacer un especial de dos horas. Una hora con Rodolfo Icardi a través de la voz del pueblo. Ahora voy a ver si lo trato de colgar en las redes. No lo puedo pasar por Facebook porque por derechos de autor. Ya Saico Asimpro cobra por esto. Si yo uso música aquí y cuántas veces me ven ustedes y cuántas veces me van a cobrar hasta por usar mi lengua. Pero el cual. También que hay unos planes del gobierno, por ejemplo, empleo para jóvenes a través de la registraduría. Voy a tratar de publicarle todo eso en línea aquí en el chat para que ustedes lo vean. Fernando Carrillo, el procurador, el que es el presidente. Iba a gastar 3 mil millones de pesos en manejo de imagen. ¿Sí ve? Tanta hipocresía. A muchos alcaldes, a muchos concejales persiguiéndolos. Ellos también. Y ellos allá tienen su guardado allá arriba. Él está haciendo esa campaña para ser presidente. Entonces, puro show. Vamos a ver qué queda de este show. Acuérdenme en el final. Les muestro lo de SMI. Sanamente. El programa que es a las 11 de la noche por Caracol Básica. Les recomiendo. Voy a también buscar ese link. El alcohol y la pandemia. Mucha gente está cometiendo bestialidades por estar bebiendo borrachos ahora en esta época de cuarentena. Les recomiendo. Diana Uribe tiene su página para ver la historia, para escucharla. Uy, aquí por internet. Ay, es un banquete escuchar a esa mujer. Y en Spotify hay una página del doctor Elmer Huertas, que es, no estoy mal, dominicano, nicaragüense. Es un especialista. Y habla de los temas de la pandemia para que no se dejen meter los dedos a la boca. Es que nos meten muchos cuentos chinos. Mucho bla, bla, bla. Mucha pajarilla. Entonces, estoy mirando a ver qué otros datos les doy que pude ver. Sobre todo páginas. Estoy buscando páginas web. Estoy haciendo como un banco de páginas web. Voy a ver si creo una página web para ir cargando todos estos datos. Todos estos datos que manejamos aquí. Ah, también publicaron una cosa para viajar de una ciudad a otra. Me mandaron un, ¿cómo se llama? Un correo. Ya lo voy a pegar de la Secretaría de Interior. El link para adepto, adepto. Voy a colocar acá. Y ahora trato de dejarles toda esa información ahí, que eso les puede servir a ustedes. Yo trato es eso, con este, con estos, con estas informaciones. Yo investigo y pues compartir con ustedes esto que veo, que son temas que me parecen que son importantes, que ustedes deben conocer y que me llaman la atención. Bueno, este fin de semana cuídense. La pandemia no ha llegado a lo más alto. La parte sanitaria va a estar el 31 de agosto. Fútbol volverá a puerta cerrada por ahí en agosto. Dejen de mickear. Ay, no, que ña, ña. Nada, nada. Si usted se muere, se le acaba el problema. El problema es que uno no se muere y quede por ahí dando olor. Dios mío, esta enfermedad es terrible. Ayer dijeron que nosotros los calvos, vean. Hoy estoy mechudo. ¿Pero estoy así? No me mando a peluquilla para que me vea pelo, pero no, yo ya tengo problemas de calvicie. Que también somos, entonces, viejo. Ya pasé a los 50. Hipertenso, ahora calvo, no, papá, al coronavirus. Ahoritica me pasaron un, un, me llamó la atención un, ¿cómo se llama? Un, un, un meme de un coronavirus policía, un coronavirus. Y entonces le dice al policía, ¿usted es colega? Se lo voy a dejar ver, se lo voy a poner para que ustedes lo vean, para que sea. Hay cosas de humor interesantes, ¿no? Míralo. El virus del abuso policial. ¿Y por qué me dices colega? Porque yo también le doy duro a los viejitos. Tremendo, ¿no? La gente tiene, a mí me encantan todos esos, cuando la gente tiene buen humor y humor inteligente. Por ahí me están contando que ya están pasando la serie Matarife, ya la colgaron en, en, ¿cómo se llama? En, en las redes que habla de la historia de un Uribe. Ay, Dios mío. Yo solo le dejo a Dios. La Biblia dice que no hay nada oculto que no llegue a saberse, que no hay nada oculto entre cielo y tierra. Y bueno, quiero dejarles esto de la demanda porque se los había prometido y porque es que dice que lo paga la nación. La nación cree que es una prima loca que yo tengo. No, no, una prima loca que yo tengo. Es usted y yo que nos toca pagar del bolsillo las bellaquerías que hacen estas criaturas cuando nos toca pagar las cosas que ellos hacen. Un militar, dice, un militar retirado de un fotógrafo le mandan, le ganan millonarias demandas a la fiscalía, pero obviamente eso lo vamos a pagar usted y yo. Que Dios los bendiga y los guarde, que tengan un feliz fin de semana. Y lo voy a dejar con esta nota porque me parece que es importante mientras la voy cuadrando, mientras pongo aquí el micrófono, mientras les doy sonido para que lo puedan ver bien. Discúlpenme en un momento. Y buena noche para todos y muchas bendiciones. Y ya les dejo la nota. La fiscalía acaba de perder millones de demandas que tenía en su contra por la injusta detención de un sargento retirado del ejército señalado de vínculos con paramilitares y un fotógrafo que fue investigado por supuesto tráfico de migrantes. Las detenciones ocurrieron en los años 2004 y 2007. En ambos casos se trató de personas que después de años y años en la cárcel al final fueron declaradas inocentes. La primera demanda por 526 millones de pesos fue presentada por el sargento retirado Luis Marcelino Flores, a quien la Fiscalía de Derechos Humanos capturó por supuestos vínculos con paramilitares. Una acusación que resultó tan grave como falsa. El segundo proceso, por 307 millones de pesos, tiene que ver con la injusta privación de la libertad del fotógrafo de Cali, Jorge Iván Henao, bajo cargo de tráfico de inmigrantes y a quien la justicia absolvió en todas las instancias. Las millonarias condenas fueron impuestas por el Consejo de Estado, justas y merecidas.